Novena a Nuestra Señora de los Dolores Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada. Te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados como tú sufriste por los nuestros, a fin de que crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo, Llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo. Viva siempre y muera contigo, redimida y santificada por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores que oigas mi petición en esta novena, y si conviene, me la concedas. Día Sexto Oh Virgen dolorosa, por el dolor que tuviste cuando viste a Jesús clavado en la cruz, concédeme que yo me aproveche de los frutos de su pasión, Que sea un cristiano verdadero, crucificado con Cristo, y que considere como una honra el padecer y sufrir algo por ser cristiano y practicar las virtudes cristianas. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se ve, el dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie, quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren, sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como Madre y modelo del cristiano. Acrescenta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con nosotros. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo, queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.